Sí, estamos con la figura del partido. David Ramírez, con gusto a Poco. ¿Se van, David? La verdad que sí. Teníamos el partido prácticamente controlado. Por ahí nos quedamos sin piernas sobre el final. Pero bueno, tuvimos también alguna que otra situación para poder liquidarlo y decidimos mal. Y bueno, llegan a un empate con una jugada desafortunada que se encontraron ahí con la pelota en el medio del arco. Sobre todo vimos en el primer tiempo un Colón más adelantado, mandando de a rato a los dos laterales. ¿Es un poco lo que les pidió Javier? Sí, sí. Desde el momento en que asumió él, trató de meter otro estilo de juego, más siendo locales. Nos dijo que teníamos que tratar de salir a ganar el partido. después, obviamente, el rival juega, trata de hacerlo bien y te vas metiendo un poco atrás. Pero la idea desde el principio fue buena. Hoy la gente te mostró mucho cariño. ¿Cómo te sentís? Bien, bien. Gracias a Dios. Es mejor cuando es de esa manera. Gracias a Dios yo el año pasado un partido que no me voy a olvidar nunca fue el del ascenso y que pude participar con dos goles y eso la gente no se va a olvidar y hoy la verdad que con el gol también ayuda un montón. A través de la aplicación de Fútbol para Todos la gente te eligió como la figura del partido. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, David. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.